En un hecho histórico para Quintana Roo, la Fiscalía General logró la pena máxima en contra de un imputado por el delito de violación. Personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, obtuvieron sentencia condenatoria de 50 años en contra de un profesor de nombre Jaciel, a quien el juez encontró responsable del delito de violación en agravio de dos menores de edad, esto relativo a la carpeta del juicio oral 32 diagonal 2017. En este caso, fiscales del Ministerio Público acreditaron la probable responsabilidad del imputado de 38 años en eventos de violación en agravio de dos de sus alumnos. Esta es la primera ocasión en que el órgano jurisdiccional concede la pena máxima de prisión, así como una multa de 3 mil días de salario mínimo. El hoy sentenciado fue detenido en mayo pasado y daba clases en una escuela primaria en el municipio de Benito Juárez.